Yo jamás me acobardo cuando alguien me reta Aquí vamos, es física Entonces, ¿qué? Si lo levanto, ¿gobernaré a Asgard? Sí, por supuesto Primero voy a reinstaurar la prima nocta Muy bien Si lo movemos ¿No eres de mi equipo? No hables y haz un esfuerzo Ok, los dos Tranquilos, tío, no te presiones Tú puedes, Cap Nada Ninguno es digno Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo